En un mundo antiguo, marcado por la divinidad y los designios celestiales, se encontraba la región de Sodoma y Gomorra, ciudades que, a los ojos de lo divino, habían caído en la depravación más absoluta. En medio de este panorama vivía Lot, sobrino de Abraham, un hombre justo según las escrituras, que había escogido residir en Sodoma, alejándose de las tierras nómadas que compartía con su tío. Acompañado de su familia, Lot había intentado llevar una vida piadosa, pero la corrupción de la ciudad no tardó en rodearlos. La narrativa toma un giro dramático cuando mensajeros divinos visitan a Lot para advertirle del inminente castigo que caería sobre Sodoma y Gomorra. En una noche de desesperación y caos, con la ira divina anunciada y la ciudad sumida en un torbellino de fuego y azufre, Lot, guiado por estos mensajeros, huye hacia la seguridad de las montañas, no sin antes sufrir la pérdida de su esposa, quien, incapaz de resistir la tentación de mirar atrás, se convierte en una estatua de sal. Ahora, refugiados en una cueva, Lot y sus dos hijas enfrentan el peso del mundo. Creyéndose los únicos sobrevivientes de una catástrofe mundial, las jóvenes conciben un plan desesperado para preservar su linaje. La moralidad y las leyes de la naturaleza parecen desvanecerse ante la urgencia de sobrevivir y dejar descendencia en un mundo que, a sus ojos, ha sido borrado. La cueva, un refugio sombrío y solitario, se convierte en escenario de decisiones que marcarían no sólo el destino de esta familia, sino el de naciones enteras por venir. En la penumbra, las líneas entre lo prohibido y lo necesario se difuminan, tejiendo el inicio de una historia que resonaría a través de las edades. Mientras este relato se desenvuelve, los insto a que, si están disfrutando de este viaje a través del tiempo y la moral, compartan este vídeo. Permitan que otros también se sumerjan en las profundidades de nuestra historia, explorando los rincones oscuros y las decisiones que forjan a los pueblos. La historia de Lot y sus hijas, lejos de concluir en esa cueva, es el comienzo de la saga de los Moabitas y los Amonitas, dos pueblos que emergerían de estas acciones cargadas de desesperanza y deseo de supervivencia. En el silencio de la cueva, entre la oscuridad y el temor, nace una historia de redención, conflicto y humanidad que trasciende la moral de una época para adentrarse en el eterno debate sobre el bien, el mal y la supervivencia del espíritu humano. En la quietud de la cueva, donde la luz del día apenas se atrevía a penetrar, las hijas de Lot contemplaban el futuro con un temor que consumía sus corazones. La desolación fuera de su refugio les pesaba como una losa, el mundo que conocían había sido consumido por el fuego divino, dejándolas en la más completa soledad. La desesperanza se mezclaba con el instinto más primario de supervivencia, susurrando la urgencia de continuar la estirpe humana en un mundo que creían vacío y desolado. La mayor, con una determinación forjada en el crisol de la catástrofe, fue la primera en verbalizar el temor que ambas compartían. ¿Acaso no somos las últimas mujeres sobre la Tierra? ¿No ha caído sobre nosotros la responsabilidad de preservar la humanidad? Sus palabras, aunque pronunciadas en voz baja, resonaban con el peso de un destino ineludible. La menor, aunque inicialmente vacilaba, no tardó en reconocer la cruda realidad de su situación. La idea de que eran las únicas sobrevivientes, las únicas capaces de asegurar la continuidad de su especie, les confería un papel que nunca habrían elegido, pero que estaban dispuestas a asumir. La oscuridad de la cueva se convertía en cómplice de sus deliberaciones, mientras la necesidad se entrelazaba con la moralidad, obligándolas a contemplar un acto que, bajo cualquier otra circunstancia, habría sido inconcebible. La decisión de seducir a su padre, el único hombre restante a su alcance, se erigía como un plan desgarrador, pero necesario a sus ojos. Era un esquema nacido de la desesperación, un intento de desafiar el vacío dejado por la destrucción y asegurar que la luz de la humanidad no se extinguiera en la oscuridad de aquel mundo postapocalíptico. Las noches se convirtieron en el escenario de su plan, cada movimiento calculado con una mezcla de temor y determinación. Sabían que debían actuar con discreción, utilizando el vino como velo que cubriría la conciencia de su padre, permitiéndoles llevar a cabo su intención sin despertar sospechas. Las copas se llenaban y vaciaban, y con cada sorbo, Lot se sumía más en un letargo que lo alejaba de la realidad, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor y al papel que estaba destinado a jugar en la preservación de su linaje. La cueva, testigo silencioso de su lucha interna, se convirtió en el útero del cual emergería una nueva generación, fruto de un acto nacido de la necesidad más que del deseo. En las profundidades de la noche, donde los límites entre lo justo y lo necesario se desvanecían, las hijas de Lot avanzaban con paso firme hacia un destino incierto, cargando con el peso de su elección y la esperanza de un futuro que aún se atrevían a soñar. Con el manto de la noche como testigo, el interior de la cueva se transformaba en un escenario de sombras danzantes, proyectadas por el tenue resplandor de una pequeña fogata. El aire, impregnado del aroma del vino, se llenaba de una tensión palpable. Las hijas de Lot, moviéndose con una mezcla de determinación y reluctancia, preparaban el vino que serviría de catalizador para su audaz pero desesperado plan. Su padre, ajeno a las intenciones ocultas detrás de sus acciones, aceptaba la bebida, encontrando en su dulzor un efímero escape de la realidad que los había confinado a ese sombrío refugio. Con cada copa, el juicio de Lot se nublaba, su percepción del mundo a su alrededor se desvanecía, dejándolo vulnerable y expuesto a las maquinaciones de sus hijas. La mayor, tomando la iniciativa bajo el velo de la oscuridad, se aproximó a su padre con pasos temblorosos, guiada por la convicción de que su acto, por más condenable que pareciera, era un sacrificio necesario por el bien mayor de la continuidad humana. El acto en sí transcurrió como un susurro en la noche, un secreto guardado por las paredes de la cueva. La moralidad y el tabú se diluían en el vino y en la sombra, dejando a su paso un rastro de complejas emociones. La mezcla de deber, vergüenza y desesperanza llenaba el aire, tan densa que casi podía tocarse. La hija mayor, tras completar su parte, se retiraba al amanecer, llevando en su ser no sólo la posibilidad de una nueva vida, sino también el peso de su decisión. La noche siguiente, la historia se repetía con la hija menor, quien, fortalecida y a la vez atormentada por el ejemplo de su hermana, seguía los mismos pasos. El vino fluía una vez más, y Lot, perdido en la neblina de la embriaguez, era ajeno al de Javiyu de su destino. La menor, con el corazón palpitante y las manos temblorosas, completaba el acto impulsada por un sentido de urgencia y fatalidad. En el silencio que seguía a estas noches, un torbellino de emociones asolaba a las hijas de Lot. El conflicto moral que enfrentaban era abrumador. La conciencia de haber traspasado un límite inquebrantable se entremezclaba con la esperanza de haber asegurado la supervivencia de su linaje. Las preguntas sin respuesta y las dudas sobre la rectitud de sus acciones las perseguían, incluso cuando el amanecer traía un nuevo día. La decisión, tomada en un momento de desesperación, se convertiría en una marca indeleble en sus vidas, un recordatorio constante de su sacrificio y del delicado equilibrio entre la moral y la supervivencia. A medida que los primeros rayos de luz se filtraban a través de la entrada de la cueva, iluminando el interior con una claridad que parecía revelar la magnitud de sus actos, las hermanas se enfrentaban no sólo al amanecer de un nuevo día, sino también al alba de una profunda reflexión sobre lo que habían hecho. La realidad de sus acciones, envueltas en la oscuridad de la noche anterior, se hacía más palpable con la luz del día, y con ella, el peso de la incertidumbre y la ansiedad por las consecuencias de sus decisiones. El silencio entre ellas era elocuente, cada una perdida en sus propios pensamientos, navegando por el mar tumultuoso de sus emociones. La culpa y el alivio se entrelazaban, formando un nudo en el estómago que no se desataba fácilmente. Habían cruzado un umbral del cual no había retorno, impulsadas por una necesidad primordial de preservar la esencia misma de la vida humana, según su entendimiento. Sin embargo, el cuestionamiento de si lo correcto justifica los medios utilizados era una sombra que oscurecía su sentido de triunfo. Lot, por su parte, despertaba con la mente nublada, una sensación de vacío lo envolvía sin que pudiera precisar su origen. La bebida había borrado los eventos de las noches anteriores, dejándolo en un estado de ignorancia sobre el papel que había jugado en el plan de sus hijas. La distancia emocional que ahora percibía en ellas era un enigma, un cambio sutil pero perceptible en el aire que compartían. Las semanas se sucedían, y con ellas, el creciente reconocimiento de las consecuencias de aquellos actos cometidos en la desesperación de la noche. Cuando se hizo evidente que ambas hijas llevaban en su vientre la semilla de una nueva generación, el conflicto interno que habían enfrentado se manifestó en la realidad tangible de sus cuerpos en cambio. La expectativa de la maternidad, entremezclada con la complejidad de su situación, les confería un aura de solemnidad y preocupación. A medida que crecían los nuevos seres dentro de ellas, las hermanas contemplaban el futuro con una mezcla de esperanza y temor. ¿Cómo serían recibidos estos niños, fruto de un acto nacido de la necesidad y la supervivencia? ¿Podrían ver más allá de sus orígenes para apreciar la vida que habían sido llamados a vivir? En la soledad de la cueva, transformada ahora en un hogar de esperanza y temor entrelazados, las hijas de Lot se enfrentaban al reto de prepararse para la llegada de sus hijos. Estos niños, destinados a ser los progenitores de naciones, llevarían en su sangre la historia de una decisión tomada en la oscuridad, una decisión que reflejaba la complejidad de la condición humana, su capacidad para enfrentar la adversidad con actos de cuestionable moralidad, pero también con una innegable intención de perseverar y florecer contra toda expectativa. Así, en el refugio de la cueva, se gestaba no sólo una nueva vida, sino también la historia de cómo, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza, del amor y de la supervivencia nunca se extingue completamente, permaneciendo como un faro para generaciones futuras. A medida que las estaciones se sucedían en el refugio de la cueva, el ciclo de la vida continuaba con el nacimiento de dos niños, Mouab, hijo de la hija mayor de Lot, y Benamí, fruto de la unión de la hija menor. Estos niños, nacidos de circunstancias extraordinarias, estaban destinados a ser los progenitores de los pueblos Moabita y Amonita, respectivamente. Su llegada al mundo marcaba el comienzo de una nueva era, no sólo para su familia inmediata sino para la historia misma, pues de ellos surgirían naciones enteras. El nacimiento de Mouab y Benamí no sólo significaba la supervivencia de la línea de Lot, también representaba la creación de nuevas identidades culturales y sociales. A medida que crecían y se multiplicaban, sus descendientes se asentaron en regiones que hoy conocemos como parte de Jordania y sus alrededores, desarrollando sus propias costumbres, prácticas religiosas y estructuras sociales. Estas comunidades se forjaron en el crisol de sus orígenes únicos, influenciadas tanto por su aislamiento inicial como por sus interacciones con los pueblos vecinos, incluido Israel. La historia de estos pueblos, ligada por la sangre a la de Israel pero distinta en su desarrollo, ofrece una fascinante mirada a cómo los orígenes pueden moldear pero no definir completamente el destino de un pueblo. Los moabitas y amonitas, a pesar de su procedencia común con los israelitas, forjaron identidades propias, a menudo en oposición o en tensión con sus parientes lejanos. Estas diferencias, sin embargo, no eran meramente el resultado de su separación geográfica o política, sino también de la evolución de sus propias narrativas culturales que buscaban establecer su lugar y propósito en un mundo antiguo en constante cambio. Los orígenes de los moabitas y amonitas, marcados por el drama y la supervivencia en circunstancias extremas, se convirtieron en parte integral de su identidad colectiva. Esta herencia, si bien era un recordatorio de su capacidad para superar la adversidad, también planteaba desafíos en su relación con otras naciones, particularmente con Israel. Las historias de su fundación, imbuidas de complejidad moral y emocional, se entrelazaron con los mitos, las leyendas y las tradiciones religiosas que definirían sus sociedades. A lo largo de los siglos, los moabitas y amonitas no sólo desarrollaron prácticas agrícolas y comerciales que aprovechaban sus tierras y recursos, sino que también establecieron sistemas políticos y sociales que reflejaban su comprensión del mundo y su lugar en él. Sus dioses y rituales religiosos, aunque distintos, mostraban paralelismos con los de sus vecinos, evidenciando una red compleja de influencias e intercambios culturales que desafían cualquier intento de simplificación. En la narrativa más amplia de la historia del cercano Oriente Antiguo, los moabitas y amonitas representan la diversidad de caminos que pueden emerger de un punto de partida común. Su existencia y evolución subrayan la capacidad humana para adaptarse y prosperar, incluso desde los orígenes más improbables. La historia de Moab y Ben-Ami, y de las naciones que de ellos surgieron, es un testimonio de cómo las circunstancias de nuestro nacimiento no son determinantes absolutos de nuestro futuro, sino puntos de partida en un viaje que cada generación está llamada a continuar, transformando y siendo transformada por el mundo a su alrededor. Con el paso del tiempo, los descendientes de aquellos nacidos en la cueva, ahora conocidos como moabitas y amonitas, florecieron en naciones con identidades y destinos propios. A medida que crecían y se expandían, su historia y la del pueblo de Israel, descendientes del tío de Lot, Abraham, comenzaron a entrelazarse de maneras complejas y a menudo conflictivas. Los moabitas, habitantes de las fértiles tierras al este del Mar Muerto, y los amonitas, establecidos más al norte, se encontraron frecuentemente en el cruce de caminos con Israel. Estas interacciones, marcadas tanto por conflictos como por periodos de paz, reflejaban una relación tejida con hilos de proximidad familiar y desafíos geopolíticos. Uno de los primeros y más significativos encuentros entre estas naciones se dio cuando el pueblo de Israel, en su éxodo de Egipto hacia la tierra prometida, solicitó permiso a los moabitas para atravesar su territorio. La negativa de los moabitas a permitirles el paso refleja el inicio de una larga serie de hostilidades y malentendidos. Más aún, el temor de los moabitas hacia los israelitas llevó a su rey, Balak, a buscar la maldición divina contra Israel a través del profeta Balaam, un acto que terminaría en bendiciones inesperadas para Israel, profundizando la complejidad de sus interacciones. A lo largo de los años, estas relaciones se caracterizaron por una alternancia de alianzas políticas y conflictos militares. En tiempos de los jueces y los primeros reyes de Israel, las narrativas bíblicas relatan diversas batallas y enfrentamientos entre los israelitas y sus vecinos moabitas y amonitas. Sin embargo, también hubo momentos de conexión más pacífica y cooperación. La historia de Ruth, la moabita que se convirtió en antepasada del rey David y, por extensión, del Mesías en la tradición judeocristiana, simboliza un puente entre estas culturas y resalta la posibilidad de entendimiento y respeto mutuo más allá de las diferencias. En el transcurso de los siglos, las dinámicas entre Israel, Moab y Amón evolucionaron, reflejando las complejidades de la geopolítica, la fe y las relaciones familiares. Hubo periodos en los que los moabitas y amonitas estuvieron sometidos por los israelitas y viceversa, así como tiempos de relativa independencia y coexistencia pacífica. La historia de estas naciones, entrelazadas por lazos de sangre y destino compartido, es testimonio de cómo las relaciones humanas pueden ser moldeadas tanto por la cooperación como por el conflicto. Las interacciones entre Israel, Moab y Amón ilustran un panorama de enemistad y amistad, de guerra y paz, que es emblemático de la condición humana. A través de sus luchas y alianzas, estas comunidades no sólo forjaron sus propias identidades, sino que también contribuyeron al rico tapiz de la historia humana, demostrando que incluso de las circunstancias más tumultuosas pueden surgir historias de redención, comprensión y unión. La saga de Lot, sus hijas y los descendientes que dieron origen a las naciones de Moab y Amón, trasciende las páginas de la historia antigua para instalarse en el corazón de las reflexiones humanas sobre la moralidad, la supervivencia y el legado. Las decisiones tomadas en la oscuridad de una cueva, movidas por la desesperación y la imperiosa necesidad de preservar la vida, resuenan a través de los siglos, planteando preguntas sobre cómo los actos de una generación moldean el destino de las siguientes. A lo largo de la historia, la narrativa de Lot y sus hijas ha sido interpretada de diversas maneras por diferentes culturas y tradiciones religiosas. Para algunos, representa una advertencia sobre las consecuencias del pecado y la desviación moral, para otros, es un relato de supervivencia y pragmatismo ante el colapso total. La complejidad de estos eventos y sus repercusiones destaca la capacidad de las historias bíblicas para servir como espejos de las luchas humanas, reflejando las diversas facetas de la moralidad y la ética a través de las edades. El tema del incesto, central en este relato, se presenta como un punto de fricción significativo entre las normas morales antiguas y las percepciones modernas. En el contexto bíblico, las acciones de las hijas de Lot se enmarcan dentro de una narrativa mayor de supervivencia y continuidad. Sin embargo, desde una perspectiva contemporánea, dichas acciones invitan a un escrutinio más crítico, ponderando las implicaciones éticas de los actos desesperados y sus efectos en las generaciones futuras. Este contraste subraya como la evolución de las normas sociales y morales influye en nuestra interpretación de los textos antiguos, invitándonos a un diálogo constante entre pasado y presente. Más allá de la moralidad, el relato de Lot y sus hijas, y la subsiguiente historia de los moabitas y amonitas, es un testimonio de la resiliencia humana frente a la adversidad. Demuestra cómo, incluso en los momentos más oscuros, la voluntad de perseverar, de adaptarse y de encontrar caminos hacia la supervivencia puede dar forma a la historia de manera profunda e inesperada. Las decisiones tomadas bajo la presión de circunstancias extremas, por más controvertidas que sean, desempeñan un papel crucial en la trama continua de la existencia humana, recordándonos la importancia de la compasión, el entendimiento y la capacidad de adaptación en la construcción de nuestro futuro colectivo. Así como las historias de Moua, Biamón nos invitan a reflexionar sobre estas verdades universales, también nos alientan a considerar nuestro propio legado, las decisiones que tomamos hoy y como estas resonarán en las generaciones venideras. En este viaje a través de la narrativa de Lot y sus descendientes, hemos explorado no sólo los dilemas morales de una era pasada, sino también las eternas preguntas sobre la naturaleza humana, la supervivencia y la moralidad que continúan desafiándonos. Si esta travesía por los intrincados caminos de la historia, la moral y la supervivencia humana ha resonado contigo, te invito a suscribirte y compartir este relato. Juntos, podemos continuar explorando las profundidades de nuestro pasado para descubrir las lecciones que moldearán nuestro futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!